Gustavo Feldman es abogado, patrocinante de empresas que están litigando contra la firma Vicentín y que ha tenido acceso a los principales trazos de lo que ha sido esta auditoría forense. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Sí, efectivamente, los auditores forenses han corroborado y han dicho lo que venimos diciendo hace ya un año largo. Tanto desde el punto de vista estrictamente fáctico como desde las cuestiones jurídicas y, a mi entender, de índole penal que sin ninguna duda están presentes en este caso. De manera tal que me parece que es un elemento insoslayable. Inmediatamente que yo lo tuve en mis manos, después de escudriñarlo un poco, entendí que era una cuestión muy sustanciosa y se lo elevé formalmente con un escrito al fiscal Miguel Moreno que ya lo tiene en su poder. De manera tal que, bueno, vamos a ver, creo que va a ser un elemento más para fundar las imputativas que en breve tienen que empezar a convocarse. Ahora, Gustavo, ¿cómo puede seguir funcionando una empresa con, digamos, con la comprobación de tremendas irregularidades en el balance? Contanos, a ver, ¿cómo puede seguir funcionando? Bueno, a ver, yo creo que paralelamente o un poco después de denunciar que lo de Vicentín fue un grande falco y una tremenda estafa, tuve una postura desde hace ya mucho tiempo también de denuncia o por lo menos de poner en evidencia la absoluta falta de imparcialidad del juez Lorenzini que ha convertido el concurso en una farsa, en un zainete y que entre otras cosas cuenta con la connivencia de la sindicatura. La sindicatura en un proceso concursal es un estamento sumamente importante porque se supone que es, digamos, el principal vedor, el principal controller no solo de la empresa que sigue funcionando, porque la idea del concurso es que la empresa siga funcionando, que se mantenga en la fuente de trabajo. Es decir, por ahí yo tengo algunos detractores que dicen que yo apuesto a la quiebra y no, no es así, pero es una mirada realista. Si uno repasa ahora el informe de los auditores, Vicentín está mucho más cerca de la quiebra que de continuar con el proceso concursal que debería terminar con una propuesta de pago y con después la manera de saldar la deuda o por lo menos de pagarla en parte. Y yo veo este último derrotero, lo veo muy lejos, lo veo muy difícil. Después, bueno, hay algunas cosas, el otro día leía que todavía cuentan o tratan popular la cuestión de esta supuesta venta. Bueno, yo creo que eso es un globo de sallo más, es una cortina de humo más. Yo no creo que sea posible concretar una venta sin que se vean sumamente perjudicados, por lo menos no en este momento y lo que están hablando, sin que se vean sumamente perjudicados los agredores primarios, o sea, los agredores granarios, los que entregaron el grano y nunca se los pagaron. Además de la entidad financiera, pero me interesan los tipos que entregaron el grano y que los recibió sabiendo que no los iba a pagar nunca. Ahora, Gustavo, ¿cómo se resuelve la puja, digamos, de acreedores de Vicentín y en este caso de comprobarse en la instancia penal lo que pudo haber sido una defraudación al Banco Nación, por ejemplo? Bueno, yo no sé cuán avanzada estará la causa de Policita, yo tuve algún contacto con Policita durante el año pasado y a principios de este año. El problema que tiene Policita es, creo yo, sin conocer la causa, ¿no es cierto?, pero por algunos datos que he ido recabando, Policita tiene problemas de dos índoles. El primero del propio sistema de persecución penal federal, que no es un sistema acusatorio como tenemos en la provincia de Santa Fe, donde salvo algunas cuestiones que involucran garantías constitucionales, después el titular de la acción es plenamente el fiscal, el que dirige la investigación es plenamente el fiscal y el que va para adelante es el fiscal. En sede federal, la investigación la delega el juez al fiscal y la puede retomar cuando quiera. O sea, el fiscal está muy condicionado por el propio sistema procedimental de persecución penal federal. Y después, bueno, el otro gran impedimento, creo yo, es el juez que le ha tocado. A ver, el juez Ercolini no se ha caracterizado por una impronta investigativa contundente, incisiva. Y bueno, es el típico juez federal de Comodoro Pi que maneja los tiempos, los tiempos políticos, la coyuntura, el humor social, la repercusión periodística y un poco el código progresal. Pero lo del Banco Nación es algo... Es decir, lo que destacan los auditores forenses ahora tiene que ver también con la cuestión del Banco Nación, porque no solamente fue una simulación de un activo que no tenían, y por eso los centenares de productores que fueron y entregaron el grano mansamente, sino que además fue una disimulación del enorme pasivo y del complicado pasivo que ya tenían. Y con eso lograron engañar a los bancos extranjeros. Si hay prueba acabada de que esto fue una estafa, es el desfalco de 400 millones de dólares a los bancos extranjeros, que son todas entidades que funcionan como un reloj, no solo porque sean extranjeras o que sean europeas, pero que son entidades dedicadas hace 60 o 70 años, al apalancamiento de negocios granarios. O sea, no son unos sonsos. Bueno, a esos tipos le virlaron 400 millones de dólares. Y al Banco Nación, lo del Banco Nación es hijo de la connivencia espuria con el régimen macrista. Y al Banco Nación, lo del Banco Nación es un gran desfalco de negocios Y al Banco Nación, lo del Banco Nación es un gran desfalco de negocios y al barco de negocios. Gracias. Gracias.